Últimas noticias de Estados Unidos. Hoy amigos les traemos esta importante noticia de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo, porque para nadie es un secreto que todo lo que acontece en Estados Unidos tiene serias repercusiones en el resto del planeta y especialmente en nuestra región. Por eso vamos sin más preámbulos con los detalles de este reporte informativo que les traemos el día de hoy. Michael Lindell ha señalado que el patriota debería lanzarse a la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término del año 2022, de manera tal que ganando la bancada republicana, esa parcialidad del Congreso, pudiera entonces liderar un movimiento que conduzca a lo que se denomina en Estados Unidos impeachment o enjuiciamiento de Joe Biden y consecutivamente a su destitución. Esta es una teoría que está circulando fuertemente en diferentes círculos en Estados Unidos y además se está agregando que de esta manera el titán pudiera retomar el poder de la presidencia. Puesto que se trata de una teoría que para muchas personas resulta casi imposible, sin embargo amigos créanos hay muchísimas personas en las redes sociales que están defendiendo la posibilidad de que el titán llegue de nuevo al Congreso de los Estados Unidos, ya sea participando en una elección directa o convirtiéndose en vocero del partido republicano. Ahora amigos queremos conocer sus opiniones sobre esta posibilidad. ¿Creen ustedes que el expresidente pudiera llegar realmente a participar en unas elecciones al Congreso de los Estados Unidos o creen más bien que está preparándose para una contienda electoral a la presidencia? Lo cierto es que Biden ciertamente amigos está bastante debilitado, ha perdido muchísimos puntos en las encuestas, muchísima popularidad y eso lleva a que los demócratas pudieran estar en riesgo de perder el control de la mayoría en el Senado, que además como todos sabemos es una mayoría pírrica muy pequeña, así que los republicanos están muy cerca de reconquistar el poder dentro del Congreso de los Estados Unidos. Pues bien amigos, una hipótesis viene comentándose, surgiendo en las redes sociales en las últimas semanas y en estos momentos parece que está aumentando su alcance y tiene que ver con las elecciones del próximo año, las llamadas elecciones de medio turno en los Estados Unidos que van para el Congreso estadounidense y hay personas que aseguran que el exmandatario, el presidente saliente de los Estados Unidos pudiera convertirse en líder de la Cámara de Representantes y luego de nuevo en el presidente de este país. Por favor, déjenos sus opiniones sobre esta información, recuerden que para nosotros es muy importante leerlos. Hasta una próxima oportunidad.